¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en un nuevo video Y bueno amigos, tenemos más noticias para la Liga MX, para mexicanos en FIFA 21 Ya tenemos más rostros de tigres, tenemos fecha de salida Y no solamente eso chicos, sino que en Ultimate Team ya tenemos los fichajes de invierno Ya pueden fichar a sus jugadores favoritos, pues obviamente en el mercado de cartas Y tener a los nuevos fichajes de la Liga MX con sus nuevos clubes Por supuesto que no solo a los jugadores de la Liga MX, sino que también en el extranjero Jugadores como el Papo Gómez de Australia en el Sevilla, Tomori en el Milan, Odegaard en el Arsenal y demás jugadores Yo pues ya más o menos creé una lista de jugadores que ya podemos encontrar en la Liga MX Aunque había otros como Carlos González que ya saben si fue a tigres, no me aparece Pero algunos otros como Fidel Martínez ya nos aparece en Choros de Tijuana El Comandante Quiroga ya nos aparece en los cursos del Pachuca El hermano de Diego Lainez ya nos sale en el América Pues aquí no, en el América también Este, quien más, Furch, también ya podemos encontrarlo en el Atlas Por ahí tenemos a Paul Fernández en el Cruz Azul Y bastantes jugadores, aunque vuelvo a repetir Por ahí no sé si no hay en el mercado o si todavía no los añaden Pero por ahí hay algunos jugadores que de momento todavía no están disponibles Por ejemplo Antonio Valencia que no salía, bueno no salió en este FIFA Pues obviamente todavía no aparece su carta Pero es muy probable que en un futuro con algún update la añadan Así que bueno, esta es la información que les tenía con relación a las transferencias Y que ya las podemos encontrar en el mercado de fichajes de FUT21 Las noticias no terminan aquí amigos míos Porque como recordarán Pues ya tenemos el primer trailer de tigres Con sus nuevos rostros licenciados Ya nosotros más o menos sabíamos que jugadores iban a venir con su Scanned Face Para los que no saben y para los que me preguntan todavía esto Si chicos debe de venir todo el primer equipo con sus rostros licenciados Pero de momento iSport solo estará añadiendo unos Ya sabemos que van a ser 6 rostros nuevos Y serán de momento 3 más que se van a actualizar O sea jugadores que ya tenían Scanned Face Como es el caso de Salcedo, André Pierre Guignac y Pizarro Aunque pues no sé que le van a cambiar Porque se sigue viendo exactamente igual a como cuando lo escanearon en Sevilla De hecho también ya tenemos fecha de salida Aunque está un poco confuso porque tenemos dos fechas diferentes No sabemos cuál va a ser la verdadera Pero pues tigres las dio a conocer ambas versiones Como recordarán amigos ya teníamos una lista de 6 jugadores Que habían dejado calvos y que esto quería decir que les iban a añadir su rostro Y de hecho ya tenemos un rostro nuevo que no habíamos visto el día de ayer Ya que el día de hoy apenas la mostró Nico López en su cuenta de Instagram Varios suscriptores me mandaron la captura Y bueno yo se las estoy mostrando en este video Podemos ver al dientes López amigos con su Scanned Face Y con la nueva equipación de tigres Este jugador no lo habíamos visto el día de ayer en el nuevo trailer Ni en la foto que sacaron más adelante los de tigres De hecho esta foto que estamos viendo en pantalla chicos No se las mostré el día de ayer en video Pero fue la que utilicé para la miniatura Ya que la saqué mucho después ¿Qué les puedo decir amigos de esta foto? Podemos ver a jugadores como Aquino, Nahuel Guzmán Vemos a Pizarro, vemos a André Pierre Guignac, vemos a Carioca Y vemos al Titán Salcedo Nosotros desde días atrás ya sabíamos que tanto Aquino Como Carioca, Quiñones, este el diente López Nahuel Guzmán y Dueñas eran los 6 jugadores Que sabíamos que iban a añadir Bueno gracias al trailer y a esta nueva foto Hemos visto que han actualizado a André Pierre Guignac Bueno pues le hicieron un nuevo Scanned Face Es prácticamente un jugador diferente al Guignac Que llevamos conociendo durante prácticamente 8 o 9 años Igualmente a Salcedo a pesar de que recién Bueno no es muy reciente pero si no es tan viejo su Scanned Face Pues también podemos ver en la nueva foto que subió Tigres Que también le han modificado su peinado Incluso por ahí podemos notar un nuevo tatuaje en su cuello Que ya se le ve visible con este nuevo update de rostro En cuanto a Pizarro chicos también creo que lo volvieron a escanear O le volvieron a hacer su rostro como lo hayan hecho Pero considero que no se le nota tanto Porque se sigue viendo exactamente igual A cuando lo escanearon y estaba en Sevilla Entonces serían 3 jugadores que ya tenían rostro Y que los modificaron Que les volvieron a poner nuevo rostro Y 6 jugadores que son completamente nuevos Como es el caso de Nahuel, Aquino, Carioca, El Diente López Y Javier Aquino ¿Quién nos falta? Quiñones ¿no? Quiñones es el único rostro que hasta el momento no lo hemos visto Ya que no apareció en el trailer que salió ayer Ni en la foto que subió Tigres Y creo que pues no ha compartido absolutamente nada este jugador Pero sabemos que si va a ser uno de los que va a salir en el update Ya que es un jugador que aparece calvo Entonces de momento tenemos 9 jugadores confirmados oficialmente Con Scanned Face Ya hemos visto a 8 hasta este momento Ahora pasemos con la fecha de salida de estos rostros Aquí pues ya hay un error desde un inicio Porque bueno, vamos a leer el comunicado que sacó Tigres Se presenta el tercer uniforme de Club Tigres en FIFA 21 de eSports Como parte del lanzamiento del tercer uniforme de Tigres El club en colaboración con Adidas de México e eSports Presentan el uniforme a través de la nueva actualización de FIFA 21 Esta actualización estará disponible en versión de PC a partir del día de hoy Esto lo sacaron el día de ayer Lo cual es completamente falso Ni ayer ni el día de hoy miércoles Están estos rostros disponibles para PC Podemos esperar a mañana o al viernes que haya actualizaciones de plantillas Para ver si las añaden Más abajo en el comunicado nos añaden que estos rostros Estarán disponibles para consolas, para todas las plataformas A partir del 16 de marzo del 2021 Prácticamente un mes después de que estén disponibles para PC Lo cual nunca ha pasado eso chicos Siempre cuando en consolas Perdón, cuando en PC meten rostros nuevos Una actualización después, una semana después Siempre aparecen ya para consolas De hecho pues consideré que esto fue un error en cuanto a la fecha Y después de hecho Tigres, el mismo Tigres En su cuenta oficial de Twitter Publicó que la actualización del jersey y escaneo de jugadores Está lista para PC Lo mismo que en el comunicado O sea que supuestamente ya estaban disponibles para PC Y que para el 16 de febrero Ya no el 16 de marzo como decían su comunicado Si no el 16 de febrero Estarían disponibles para todas las plataformas Para PS4, PS5, Xbox One, Xbox 360, CSX Para todas las plataformas chicos Incluso creo que hasta para Twitch Entonces chicos yo considero que la primer fecha Que dieron del 16 de marzo Fue equivocada Lo pusieron mal en su comunicado Y que la oficial es la del 16 de febrero La cual publicaron unos minutos después En su cuenta oficial de Twitter Entonces para el próximo martes chicos Ya estaríamos teniendo todos estos rostros en consolas El martes 16 de febrero Entonces hay que estar atentos Para ya poder disfrutar de los nuevos escaneos de los Tigres Y de su tercera equipación en FIFA 21 Vuelvo a repetir De momento se tienen confirmado 9 rostros nuevos Ya los repasamos Y más adelante deberían de estar añadiendo En futuras actualizaciones más rostros Aunque sería una auténtica sorpresa Si llegaran a añadir más rostros O incluso pues a meter todos Lo cual veo muy complicado Ya que por lo menos tomando como referencia El año pasado Así lo hicieron con América y Pumas Igualmente esperemos que con este update Llegue el Tuca Ferretti También es uno de los personajes más esperados Así que pues bueno chicos Yo me despido Por favor no olviden dejar su like Suscríbanse Nos vemos Hasta la próxima